Pues parece que la noticia que estábamos esperando y que comentamos en el anterior vídeo, finalmente se confirma. ¿Qué tal, fans de Scream? ¿Cómo estáis pasando estos días? ¿Estáis viendo muchas películas de terror? ¿Estáis al día con las noticias de Scream? Yo, sí, siempre. Y siempre aquí para informaros de lo último que va saliendo. Y lo último que ha salido es genial y no para de crearse las expectativas, el hype y las ganas por ver esta séptima entrega donde nos lleva a que el rodaje comenzará en enero. A continuación voy a leeros la última noticia desde el genial Twitter de Scream Spain. Bueno, pues poco más que decir. ¡Ahí lo tenemos! Es oficial, Kourtney Cox vuelve como Gay Wethers en Scream 7. Así lo ha confirmado la propia actriz durante la Inc. 5000 Conference en Pal Desert. Soy la Scream Queen que lleva más tiempo en activo, así que no puedo parar ahora. Se confirma todo lo que comentamos. Se está poniendo en forma para plantarle cara a Ghostface y ver a una Gay Wether diferente, más segura de sí misma, más directa y cargada de momentazos y sorpresas. Y giros. ¡Qué ganas, tíos! Ya está, ya está Sidney, ya está Gale. Y ahora, ¿qué más nos falta? Kincaid estará. Patrick Densei todavía no ha confirmado totalmente si está en la película o no. Es un hecho de que sí, pero todavía no es oficial. Otro fuerte rumor se está diciendo que la actriz McCann & Grace, que vimos en Cazafantasmas más allá y Imperio Helado, podría ser la hija de Sidney Prescott. Dice, McCann & Grace, maldición de Hill House, Annabelle vuelve a casa y Maligno está en conversaciones para un papel en Scream 7. Se rumorea que interpretará a la hija de Sidney. Si este fuera el caso, la veo una opción perfecta. Los rasgos, el pelo rubio, así. Es muy screen y puede funcionar. Me gusta esta actriz, me gusta. Veremos a ver qué pasa. Aparte, están diciendo descripciones y nombres de los nuevos personajes de Scream 7. Tyler, 17-18, la hija de Sidney. Brian, 17-18, el novio de Tyler. Chelsea, 17-18, la rompecorazones del grupo. Holly, 17-18, la amiga rica de Tyler, la abeja reina del grupo. Y Logan, 17-18, el atractivo pero creepy vecino de Taylor vibras a Ted Bundy. Y, ojo, el vecindario que será crucial y va a jugar un papel muy importante en la trama donde Ghostface aparecerá y atormentará a la familia de Sidney Prescott. Jennifer, de 40-50 años, la madre de Logan y amiga de Sidney. ¿Podría ser la sospechosa? Y después de todo esto, amigos, y como últimos rumores que hay que pillar con pinzas, recordad, dice que en un 70% Sidney será el corazón de la película. Va a ser protagonista absoluta. Es la historia de Sidney Prescott. Ella es la estrella. Gail está al frente y también será coprotagonista. Después dice que la maternidad y la familia serán el centro de la historia. Las hijas de Sidney y el vecindario y todo lo que rodea Gail y las hijas de Sidney comparten una conexión especial. Esto me encanta, esto me encanta. Y después dice que Tyler se lleva mejor con Mark que con Sidney. Algo que no me extrañaría después de todo el pasado y todo lo que hay en la familia. Por eso no me extraña que se llevaría bien con Gail. Es curioso, será la tía Gail, en este caso la tía Gail. Y lo que me dijo mi amigo Sergio Morcillo cuando tuvimos una conversación de Scream, que íbamos a grabar una pequeña tertulia allí en Sitges. Pero por tiempo no pudo ser. Pero está ahí, está ahí la cosa. Quizá en algún directo nuevo próximamente ya veremos, ya veremos. Pero una cosa que comentó fue que él dice que la hija será la asesina. Claro, ese es el giro, eso es lo que podría ser y lo que terminaría volviendo loca finalmente a Sidney Prescott y ahí nos dejarían todo preparado para la segunda y tercera película. Porque esto se va a convertir en trilogía, como ya se comentó. Y viniendo de Kevin Williamson no me extrañaría. Que va a meter mucha mano en el guión, eso también es más que claro. Eso está clarísimo. Así que esto es lo único de momento ya que tenemos de noticias de Scream después de dos semanas. Cosas interesantes. Tenemos de nuevo a Chrony Cox. La hija se llamará Tyler. Interpretada posiblemente por Macan y Grace. Y la fecha de rodaje en enero. En enero, que ganitas, que ganitas de ir comentando más cositas. Más todavía. Queridos fans de Scream. Que siempre estéis ahí apoyando los vídeos con vuestros likes. Que comentéis y que me vayáis diciendo que os va apareciendo todo lo que va saliendo. Es un gran momento para volver a gritar. Un saludo a todos y disfrutad siempre del séptimo arte.